Ana Brenda Contreras y Aarón Díaz vuelven a reencontrarse en un nuevo proyecto de Starplay. Definitivamente este thriller está súper llamativo porque como tú lo comentabas al inicio del programa, sin duda nos va a dejar así, súper pegados al televisor porque la historia está buenaza, historias que pasan en la vida real y sobre todo en una sociedad como la mexicana. Sí, amigo, lo que la verdad yo decía, Ana Brenda y Aarón, qué raro verlos después de tanto tiempo, pero ahora verlos en un modo policiaco y como lo comentábamos al principio, resolver el misterio de quién está asesinando a tantas personas de una manera como tipo sacrificio azteca, eso, o sea, es brutal porque es montarnos a un México actual y retomar situaciones que pues pasaron, que están muy marcadas dentro de la cultura mexicana y sobre todo algo muy presente, la inseguridad en México y que lo estén recalcando dentro de esta plataforma, pues va a ser brutal. Claro, definitivamente, definitivamente una serie que promete, una serie muy humana y sin duda pues va a ser muy exitosa, tiene pocos capítulos y así que va a ser bien fácil de que nosotros podamos engancharnos con esta serie.